Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la Conectividad de Canarias. Para su defensa tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Señorías, deberíamos continuar con el Pleno con un cierto silencio para poder escuchar bien a la oradora. Gracias, señora Presidenta. Señorías, el cielo es la autovía que nos conecta a los canarios con el mundo. Hace un año, cuando la Vicepresidenta Calvo nos reunió a los portavoces en una reunión para el tema del Bresi en la primera, recuerdo todavía, porque yo era la última que intervenía, que cuando le pregunté qué iba a pasar con las compensaciones al transporte del tomate y del pepino canario, que era el 80% de nuestras exportaciones al Reino Unido, me contestó que ese era un tema menor. Cuando le pregunté por el plan para Iberia, me dijo que eso era un problema de una compañía privada. Después, posteriormente, cuando yo conté eso, fui desautorizada por diputados del PSOE en distintos ámbitos. Y eso fue hace un año, sin la tormenta perfecta que tenemos en este momento en nuestra tierra. Para que ustedes lo sepan, en Canarias siempre, igual que en Baleares, un año antes de las grandes crisis económicas, las notamos, porque empiezan las cancelaciones. ¿Y por qué hablo de la tormenta perfecta? Ayer, Norway ha decidido que elimina las conexiones desde Suecia y Dinamarca, con Canarias, específicamente con Fuerteventura. Hoy, Thomas Cook, que tiene 2,6 millones de pasajeros entre enero, agosto y Canarias, está al borde de la quiebra y está en una situación complicada. Y mientras la autoridad aérea inglesa está preparando un plan, la nuestra, silencio. Pero no solo eso. Alemania, para la temporada de invierno, ya se han cancelado 300.000 plazas aéreas con Canarias de Alemania, 70.000 con el Reino Unido. Y tenemos dos problemas. Iberia, que era un problema de una empresa privada. Bruselas no le aprobó el plan de contingencia. Ha dado una prórroga de seis meses. Iberia y Vueling suponen, en este momento, casi el 60% de las conexiones aéreas Canarias-Península. Ryanair ha anunciado también la pérdida de 7.000 plazas mensuales. Estamos hablando que se puede llegar a 300.000 plazas. Pero Ryanair supone otro 19%. Y Norway, 417.000 también con el cierre de las bases en Canarias. Estamos hablando que solo en Canarias-Península, en un momento dado de esa tormenta perfecta, el 82% de las plazas aéreas Canarias-Península pueden colapsar. Pero no hablamos solo de Canarias-Península. Estas cuatro compañías, sin contar los dos millones y medio de Tomás Cook, suponen el 30% del total de la conectividad de Canarias. Y nos encontramos con una ministra, y digo la semana pasada o la anterior, que lo tengo aquí, la señora Maroto, dice que Iberia es la que debe buscar soluciones en el Bresiduro, y además lo dice en la Organización Mundial de Turismo. Y no solo eso, dice que si Ryanair desaparece en Canarias y en otras comunidades, pero hoy yo me estoy centrando en Canarias, cuando eso se produzca ya actuaremos. Yo, sinceramente, creo que vamos a entrar en elecciones, un gobierno en funciones, pero el tema de la cognitividad de plazas aéreas no se resuelve cuando se tiene el problema, sobre todo en comunidades como Baleares y Canarias. Se tiene que resolver con un año ante la acción, que es cuando se reservan las plazas y cuando se hacen. Ya digo, este invierno, 300.000 menos Alemania, 70.000 al Reino Unido. Y con este problema. Señor Ministro, Ábalos, yo sé que usted es el secretario de Organización del Partido Socialista, pero hoy le hablo desde la serenidad y de la responsabilidad. Es el 40% de nuestra economía. Detrás de esto no solo hay plazas aéreas, hay miles de puestos de trabajo. 300 de Ryanair, de Norwain, pero después miles en esos hoteles, esos taxistas, esos comercios. Fuerteventura en este momento, por primera vez en la historia, tuvo que cerrar hoteles en el lapso entre marzo y junio. Nunca había pasado en la historia de Canarias. Tenemos que trabajar a nivel nacional, con temas de nuevos mercados, desde luego, pero garantizando la conectividad. Y implicándose el gobierno de España en el plan de contingencia de Iberia. Porque, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido en octubre? Hubiera estado sin resolver. No se trata de que haya una prórroga. Es que el gobierno de España se tiene que implicar en la conectividad. Porque los canarios, cada vez que ha caído una empresa hispanera en su momento, espanta. ¿Qué nos vamos a quedar? ¿Sólo con los vuelos de Aire Europa y de Vinter Canarias Península? Este es nuestro país, el país de los canarios. Y necesitamos que ese 80% de las líneas aéreas estén garantizadas. Hay que trabajar conjuntamente, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Turismo, con el gobierno de Canarias y con los empresarios del sector, para poder trabajar y adelantarnos. No con esa frase, ya veremos cuando pase, ya esto es un problema de una empresa privada. Es un problema de Canarias, de 14 millones de turistas que se pueden quedar sin llegar a Canarias, de 2 millones de canarios. Y no vale gobiernos en funciones, no vale campaña electoral, porque tenemos que estar ahí. Y le voy a dedicar los siguientes seis minutos a un tema que usted y yo hablamos y que nos parece muy importante. Yo sé que el Ministerio ha estado trabajando, pero esto no puede seguir así. Y le voy a dar un dato. Hoy, si usted quiere ir de Lanzarote a Londres, el billete le sale 155 euros. Si usted quiere ir hoy de Lanzarote a Madrid, le cuesta el billete más barato 483 euros. Misma tripulación, mucho más combustible, mucho más horas y tasas aéreas diferentes. Cuando se es residente, vale 127, pero en realidad el gobierno de España está pagando 300 y pico en turista. Porque sabe una cosa, señor Ávalos, lo que yo le dije en su despacho en privado, el Ministerio parte de esos 100 millones de euros que paga Canarias, que no hay que echármelo en cara, como hizo un cargo de su partido, si cuesta 400, 400, 500, pero los canarios tenemos derecho a eso. El problema es que siguen pagando el abono de residentes a los que viajan en business. Ha sido confirmado esta mañana en la agencia de viajes. Se lo dije hace ocho meses. Y hay dos cosas que están sucediendo también, señor Ávalos. Que casualidad, que todas las compañías que tienen compensación al transporte para los canarios financiados por el Ministerio, justo en las mismas fechas suben los billetes en los mismos importes. Puentes, fines de semana, Semana Santa, Navidad. Eso tiene que actuar ya la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Hay un acuerdo entre compañías. Tercera cosa. Hay, y lo voy a entrecomillar para que nadie me acuse, posible fraude. Coalición Canaria denunció, cuando se aprobó en la época del PP, la compensación al transporte, pero no nos quisieron hacer caso. Pero yo a usted se lo dije hace muchos meses. Que cuando uno se mete, y es canario, a sacar el billete, lo primero que le preguntan antes de darle el precio es si es residente o no. ¿Cuándo debía ser lo último? Usted es de Madrid, pregunta el precio de Canarias. Yo soy de Canarias, pregunto el precio. Y lo último debe ser si usted es residente o no. No. La primera pregunta cuando vas a hacer una reserva era si es residente o no. Si mi primo, que es de La Coruña, se mete en el mismo momento que yo, y yo en Canarias, el precio del de La Coruña es distinto al mío de Canarias. Y hay otra cosa que le dije en su despacho. Hay un fraude, que no voy a decir quién me lo dijo, pero me lo dijo una persona de una compañía, que es el siguiente. Yo no entiendo mucho de informática. Pero es lo que se llaman las IP. Las compañías tienen un sistema que, si yo soy canaria, he sacado billetes de IP desde mi ordenador, reiteradamente. Y voy a sacar uno en Valladolid. La compañía ya sabe que yo soy residente. En el mismo momento, aquí en Madrid, yo y un compañero diputado, nos metemos a hacer una reserva y nos da precios distintos porque localizan hasta el IP. Nosotros, hay mucha gente canaria, se creó una asociación que se llama Canarios sin alas, que son gente canaria que ha tenido que venir a vivir a Madrid o a la península. Gente que sigue con sus padres, con sus hijos. Padres separados, que tenemos que resolverlos porque hay niños que no, que depende donde estén. ¿Por qué? Porque es que cuando tú llenes con hijos a la península, para poder ir al colegio, te exigen empadronarte, no con el padre o la madre que sigue en Canarias. Y esos chicos que tienen custodia compartida o que van de vacaciones a ver a su padre o a su madre a Canarias, o en los puentes o en los fines de semana, tienen que pagar y no lo van a pagar porque no puede hasta 800 euros. Cuando el padre o una madre de un canario se pone enfermo y tienes que ir unos días o hasta un entierro, te puedes costar mil y pico euros. Y si son varios de familia, pues es imposible. Creemos que hay una inflación y un precio abusivo de los precios del transporte aéreo en Canarias, que esto ya no puede seguir, que tiene que haber no solo el Observatorio de Precios del Ministerio, sino una investigación a fondo. Porque esto no pasa en Madeira, esto no pasa en Azores, en Navidades. En Navidades los billetes llegan a los 1.500 euros por ciudadano. Y cuando son tres de familia que van a pasar, los canarios que viven en la península no pueden pasar, porque si tienes una pareja y tres chiquillos, ¿cómo te vas a gastar 7.000 euros en pasar las Navidades con tus padres? Esto está costando millones al Estado. Y tenemos que trabajar para que se haga una investigación de precios. Que no puede ser más caro Lanzarote-Londres, Lanzarote-Múnich o Lanzarote-Moscú que Lanzarote-Madrid. Que no podemos correr el riesgo, señor Ábalos, que perdamos las conexiones de Iberia, de Vueling, de Norway, de Ryan, en el mismo tiempo. Que no estemos actuando desde turismo para abrir nuevos mercados. En esos aviones vienen también las medicinas, las plantas de Ford Cortada, el sector agrario. Tenemos que garantizar en Bruselas la financiación del transporte de las mercancías que van a ir al Reino Unido, el tema de las papas, el tema, como dije, del tomate y del pepino. En ello nos va el 60% de nuestro PIB, de nuestro PIB, de nuestro PIB, pero sobre todo de muchos rostros de hombres y mujeres que trabajan en Canarias y que no tenemos muchas más alternativas en mi tierra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Gracias a usted, señora Oramas. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno en funciones, el señor ministro de Fomento en funciones. Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Gracias también, señora Oramas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Para el caso de que se produzca el indeseado Brexit duro, esto es así porque de producirse una retirada con acuerdo, en principio no se requerirían actuaciones específicas al prolongarse el estatuto actual. Comenzaré con el transporte aéreo, dado que es probablemente el más afectado por su relevancia para la conectividad de España y, en particular, la cohesión del territorio canario. Así mismo, también lo es por su contribución directa a la economía y, muy especialmente, al sector turístico, como bien ha destacado la señora Oramas. Y que tiene en Reino Unido uno de los mercados más relevantes. No obstante, debo advertir que en el último año se aprecia un debilitamiento del tráfico aéreo del Reino Unido con Canarias, ya sea por el efecto Brexit o por la recuperación de mercados competidores, ambos efectos relacionados. En primer lugar, me centraré en la posible afección a la actividad de IAG y sus filiares Iberia, Iberia Express y Wailing. Como saben, IAG es propietaria de una parte importante de las compañías que acabo de mencionar y tiene entre su accionariado un porcentaje relevante de inversores británicos, los cuales dejarán de ser comunitarios tras el Brexit, pasando a ser considerados inversores de un tercer Estado desde el punto de vista europeo. La regulación del mercado de transporte aéreo dentro de la Unión establece que para que una compañía aérea europea pueda obtener y mantener en vigor la licencia de explotación, título habilitante para prestar servicios aéreos en la Unión Europea, una de las condiciones que ha de cumplir es que más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo, recaigan en los Estados miembros o sus nacionales. En este sentido, ya les adelanto que todas las compañías aéreas españolas afectadas han trabajado intensamente para preparar planes de actuación en previsión de este escenario. Además, para que todas las compañías afectadas por esta situación tuvieran tiempo para cometer las modificaciones necesarias, el reglamento de contingencia relativo a la conectividad previó un plazo de seis meses, a contar desde que se produzca la salida efectiva del Reino Unido, para que las compañías pongan en marcha los cambios necesarios. Para ello, la única condición es haber presentado un plan de adaptación satisfactorio con anterioridad al pasado 11 de abril. En relación a esta cuestión, todas las compañías aéreas españolas afectadas, entre ellas las del Grupo IAG, presentaron en tiempo y forma ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea un plan de adaptación. Estos planes han sido analizados y considerados satisfactorios por parte de AESA, es decir, se considera que una vez implantados darán pleno cumplimiento a la normativa europea. Este resultado fue remitido a la Comisión el pasado mes de junio. En definitiva, la compañía está siguiendo por el momento los pasos previstos en el reglamento de contingencia. En cualquier caso, desde el Ministerio seguimos de cerca la situación para verificar que no solo Iberia, sino todas las compañías afectadas implementan sus planes de adaptación llegado el caso. Me preguntaban también por la situación de Ryanair y de Norway, aunque ninguna de las dos compañías es británica. En caso de que se produzca un Brexit duro, todas las compañías europeas y británicas podrán seguir explotando servicios aéreos entre ambos territorios con total normalidad, al menos hasta octubre de 2020, una vez se apruebe formalmente la modificación del reglamento de conectividad en virtud del reglamento de contingencia. En el corto plazo, por lo tanto, los servicios están garantizados en toda la Unión Europea, algo que para Canarias, por supuesto, es muy importante. Por otro lado, en relación con las afecciones en materia aeroportuaria, desde Fomento queremos que las tarifas españolas sean competitivas, porque sabemos que es un hecho, que es un elemento, el precio que abonan los pasajeros. De hecho, el Consejo de Administración de AENA aprobó que para el próximo año bajen un 1,17% en su conjunto y también se producirá una reducción significativa en el caso de las tarifas de ruta de navegación aérea. La salida del Reino Unido de la Unión Europea significa también su salida del espacio económico europeo. Y con ello, los pasajeros embarcados en España, con destino Reino Unido, verían incrementadas de repente sus tarifas aeroportuarias aproximadamente en un 25%, al tratarse ya de un destino internacional extraeuropeo. Para evitar los efectos negativos que este cambio brusco supondría en la economía nacional y muy especialmente en destinos turísticos como Canarias, el Gobierno decidió incluir una medida específica en el Real Decreto-Ley de Medidas de Contingencia para que las tarifas a Reino Unido no se incrementaran hasta el 28 de febrero de 2020. A medida que se acerca la fecha mencionada, y especialmente si finalmente se produce un Brexit sin acuerdo, lógicamente se podrá revisar esta fecha para ampliar el plazo y de esta forma paliar los efectos de la salida y lograr una transición lo más gradual posible. Por otra parte, desde el Ministerio de Fomento y AENA, se está trabajando con los ministerios competentes para paliar el impacto sobre los nuevos controles de seguridad y aduaneros que será preciso aplicar a los ciudadanos británicos tras el Brexit. Estas medidas implicarán la necesidad de incrementar las dotaciones de personal de control dedicado a estas funciones y, por supuesto, un incremento del personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar mayores colas y tiempos de espera a los pasajeros. Es, como digo, una cuestión que está siendo abordada desde todos los ministerios implicados y que a día de hoy está suficientemente encauzada. En lo que se refiere al transporte de mercancías, el Ministerio de Fomento otorga anualmente ayudas al transporte de mercancías de productos agrícolas e industriales canarios, para lo que en 2018 destinamos más de 81 millones de euros. Actualmente se está subvencionando el transporte de los siguientes productos. Casi todos los productos agrícolas, sobre todo el tomate, además de plantas, flores, esquejes y frutos comestibles, en fresco. Y los productos industriales originarios o transformados en Canarias. Imputos necesarios para su producción y petróleo y sus derivados originarios o transformados en Canarias. A este respecto, Reino Unido es el principal destino de las exportaciones agrícolas de Canarias. Así, en el caso de la ayuda al transporte de mercancías, del total de la subvención concedida a productos cuyo tráfico fue Canarias con el resto de países de la Unión Europea, el 55% fue concedido para el tráfico Canarias-Reino Unido, unos 3 millones de euros. De esta cuantía, el tomate con destino al Reino Unido recibió el 40% de la subvención total con destino a países de la Unión Europea y el pepino el 15%. En el caso de la ayuda al transporte, financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado, se encuentra vigente un régimen especial de ayudas aprobado por la comisión que aplica al transporte comunitario vigente hasta diciembre de 2020. En caso de Brexit sin acuerdo, Reino Unido quedaría fuera de esta autorización, de modo que no se podrán seguir concediendo estas ayudas. Desde el Gobierno vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para, en el caso de un Brexit sin acuerdo, paliar al máximo los posibles efectos del sector productor agrícola canario y, concretamente, sobre los productores de tomate y pepino, que serían los más afectados al quedar Reino Unido fuera del ámbito de la Unión Europea. Se trata de un asunto en el que el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado tenemos que trabajar con la máxima coordinación, ya que la solución final implica necesariamente a las instituciones europeas. El ordenamiento jurídico comunitario, en particular el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, brinda la posibilidad de adoptar medidas específicas en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, entre ellas Canarias, destinadas a compensar los efectos generados por las desventajas estructurales, permanentes y acumulativas que padecen. Sin descartar ninguna opción, actualmente estamos trabajando a nivel técnico para estudiar las posibilidades de adaptación de las subvenciones al transporte de mercancías al caso de un Brexit duro. En el caso de los puertos de interés general, la exposición al riesgo del Brexit se centra en el aumento de los controles e inspecciones a mercancías que supondría un Brexit duro. El aumento de controles e inspecciones en frontera supone básicamente que puede ser necesario tener que reforzar las plantillas de personal relacionadas con dichas actividades, aspecto en el que se viene trabajando desde el Ministerio con el resto de ministerios afectados. En definitiva, desde el Gobierno y el Ministerio de Fomento en particular, estamos siguiendo con detalle el Brexit y su afección tanto a Canarias como al resto del territorio nacional, considerando todos los escenarios posibles, analizando su repercusión en los ámbitos de nuestra competencia y adoptando medidas para paliarlos tal y como les acabo de detallar. Si me permite, en la siguiente intervención ahondaré en las otras cuestiones más particulares que me ha planteado sobre las consecuencias o los efectos colaterales de la bonificación del 75% para el transporte. Gracias. Muchas gracias, señor ministro de Fomento en Funciones. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Señor ministro, como le pasó la primera vez que tuvimos el rifirrafe, se lo escribe gente que no sabe, que no consulta y que lo mira Julio y sobre todo, lo que me parece increíble es que usted no haya escuchado lo que le he dicho. Cuando yo hago la interpelación pongo Brexit, coma y pongo Ryanair y Norway. Claro que sabemos que Ryanair y Norway no tienen que ver con el Brexit. Le estaba hablando de la tormenta perfecta que viene sobre Canarias. Le estaba hablando de... Usted acaba de decir, porque se lo han escrito que está aprobado desde julio el plan de contingencia de Iberia. Mire, ministro Amaroto, Iberia lo presentó, Bruselas se lo deniega y la compañía sigue manteniendo que cumple la normativa. Reunión de la Organización Mundial de Turismo. Segundo, me está diciendo usted que no se van a perder plazas. Le estoy diciendo que ya han bajado 300.000 en la temporada de invierno, que es la temporada alta de Alemania. 70.000 Reino Unido. Le estoy diciendo que ayer Norway, en la Junta de Acredores que tuvo la reunión con los inversores, ha cancelado ya todos los vuelos a Fuerteventura de Dinamarca y de Noruega. Le estoy diciendo que Ryanair, el 1 de enero, suspende las bases con Canarias 7.000 plazas diarias. Le estoy diciendo que Thomas Cook está en una situación difícil. Y le estoy diciendo que al final esas compañías y esa tormenta perfecta es el 80% de los vuelos Canarias-Península. Y usted, que no es usted, su asesor, su jefe de gabinete o el que sea, me viene a contar lo que hay. Y yo lo que le estoy diciendo es que tenemos que actuar ya, que no puede ser cuando suceda, que tenemos que implicarnos en el plan de Vueling y de Iberia. Canarias no puede estar sin Iberia y sin Vueling. Que tenemos que resolver lo de Ryanair, que son 7.000 vuelos diarias, 300 trabajadores. Y que detrás de esto, señor Ábalos, no hay número. Hay personas con proyectos de vida que irán al paro, que están yendo ya al paro en Lanzarote y Fuerteventura. La única conexión con La Palma es el vuelo diario de Iberia. No puede ser. Yo no necesitaba lo que usted me ha dicho. Eso lo sabemos cuanto el ministerio, el número de vuelos, pero hay afirmaciones que no se lo podemos permitir. No, después me dice, no, es que la normativa europea de mercancías, claro, ya lo sabemos. Y hace un año, cuando Carmen Calvo me dijo que el tomate y el pepino eran cosas menores, le dijimos, trabajen con el POSEY, con Bruselas. ¿Verdad, señor ministro? Para ver si podíamos llegar a un acuerdo, porque es que si no, no se van a producir. Yo me acuerdo que decía, no, el problema es cuando los camiones lleguen a Calé. Y yo le decía, eso será para los valencianos, para los canarios, es llegar, no a Calé, sino salir de Canarias y llegar al Reino Unido los tomates de exportación y el pepino. Hay rostros, hay vidas humanas. Yo no estoy echándole la culpa, le estoy advirtiendo qué va a pasar con Canarias. y por eso a las Islas Canarias las representan en el mapa, como usted bien sabe, con un recuadro. Y yo, señor ministro, le pido hoy que no convierta ese recuadro en un muro. Muchas gracias. Que me quede sin más. Muchas gracias, señora Oramas. Para concluir el debate tiene la palabra el señor ministro de Fomento y Funciones. Gracias, presidenta. Señora Oramas, yo me he limitado a procurar ser fiel al texto de la interpelación y también he advertido que en este segundo turno me referiría a alguna de las cuestiones que había planteado desde la tribuna más allá del tenor de la interpelación que hablaba de las medidas que se tenía o que tenía previstas a cometer este gobierno en el caso del Brexit y también es verdad que respecto de las situaciones de Ryanair y Norway que no tienen que ver con el Brexit porque ambas no son británicas pero me preguntaba por las medidas y yo tengo que responder a lo que me pregunta por otra parte también me pareció una buena oportunidad para que el resto de sus señorías si tienen interés pues las conocieran porque más allá efectivamente usted pone el énfasis en Canarias pero afectan al conjunto también de España y esta era una oportunidad respecto de lo que ya puntualmente me plantea yo como siempre le tengo que agradecer lo que me informa que no cae en saco roto ya le he dicho que tenemos que abordarlo con más profundidad estas incidencias estos comportamientos perversos que vienen a perturbar una de las medidas que adoptamos que es la bonificación del 75% de los canarios en sus viajes a la península además porque esto es un tema importante para las finanzas del Estado de hecho las subvenciones al transporte de pasajeros tanto aéreos como marítimos para los residentes en Canarias ha supuesto una inversión de 532 millones de euros en 2019 prevemos que se superen los 625 millones de euros para este tipo de ayudas o sea que estamos hablando de algo realmente importante en este sentido es verdad que se ha producido un aumento sustantivo de la demanda de las conexiones aéreas aproximadamente un 15% en el caso de interinsulares y un 20% en las rutas peninsulares y es verdad también que hemos observado que los precios han experimentado un comportamiento dispar pero que hay aumentos entre el 20% de media y en algunos casos hasta el 40% o sea que es verdad que ha habido un efecto consecuencia por una parte evidentemente de la bonificación estimula la demanda pero también es verdad que constituye unos ingresos para las compañías muy claros muy ciertos y puede ser que haya estos comportamientos a tal fin lo que hemos hecho respecto de esta cuestión es encargar un estudio a la Universidad Pompeu Fabra sobre los efectos de estas subvenciones al transporte en paralelo se está trabajando con la agencia tributaria en un cruce de datos entre las bases de datos de viajes de residentes y de la renta para obtener información sobre la correlación entre viajes y nivel de renta queremos saber exactamente quienes están beneficiando de estas bonificaciones y cuántas veces se están beneficiando porque podría ser que se beneficien no demasiados y a veces demasiados los mismos por lo tanto es bueno tener esa información previamente rigurosa se está colaborando también con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en la detección de comportamientos contrarios a la libre competencia como usted ha denunciado supuestamente comportamientos supuestos que usted ha denunciado aquí en la tribuna y que por lo tanto estamos de acuerdo en que esto tiene que la Comisión implicarse y hemos proporcionado también a la AIREF datos de las liquidaciones en bruto de las bonificaciones al transporte aéreo para el estudio del esquema de subvenciones también bueno cabe destacar que el REF de Canarias recientemente modificado permite buscar soluciones alternativas más equitativas siempre que no se disminuyan las ayudas prestadas o se detenirán al servicio estamos abiertos a todo esto porque efectivamente como le decía son muchos recursos el propósito es loable el fin conviene conservarlo pero hay que ajustarlo y evitar que algunos se aprovechen por lo tanto ya sabe que toda la información que nos pueda pasar sabe que siempre será bien acogida y que además esta es una tarea común porque en definitiva es en beneficio de los canarios y canarios y respecto de Iberia nosotros no tenemos una respuesta por parte de la Comisión negativa lo único que nos ha dicho la Comisión es que nos va a reclamar o requerir más información acerca del control de la compañía que efectivamente puede acreditarse que tiene un control español y hemos dicho que estamos abiertos a lo que nos reclamen y así estamos pero lo que es la fase por parte de la Agencia de Seguridad Aérea Española está cubierta y estamos a disposición de lo que nos diga la Comisión Europea para aclararlo y en cuanto a Ryanair nosotros estamos manteniendo bastantes reuniones de un modo también lo más discreto posible porque a nosotros nos interesa no solamente la conectividad que nos dice la compañía que no se va a ver afectada eso nos dice la compañía de hecho no hay ningún plan de afectación a la conectividad pero que sí afecta a las bases y por lo tanto a los trabajadores fundamentalmente en Cataluña y Canarias y efectivamente estamos hablando de empleo y como decía usted de la vida de las personas y en ese sentido estamos en un principio liderándolo a través del Ministerio de Trabajo que es el que efectivamente media en estos conflictos laborales pero lo que afecta a la conectividad pero también al apoyo que podamos prestar nosotros del Ministerio de Fomento estamos permanentemente en contacto con esta compañía tratando de disuadirla de que aplique estos planes tratando de ver cómo podemos intervenir para que no lleve adelante estos planes en eso estamos y estamos haciendo no le quepa la menor duda todos los esfuerzos lo hace en trabajo lo hace industria y lo está haciendo Fomento de modo coordinado pero cada uno por el lado en que más puede entrar a la compañía muchas gracias gracias